Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes la reseña de este perfume de Chanel. Es Alour, es agua de perfume porque hay o de toalette, pero bueno, esta es presentación agua de perfume. Y pues es esta presentación de botella tipo rectangular en letras doradas. Dice Alour y pues acá arriba en la tapita dice Chanel. Es una tapa como color salmón, como pueden ver. Atomizador dorado, el líquido es como naranjita, algo así. Y bueno, esta fragancia es de la familia oriental vainilla y fue lanzada en 1990. Tiene algunas notas florales y otras afrutadas, se las voy a decir. Tiene notas de bergamota, mandarina, durazno, cedro, vainilla, rosa, jazmín, peonía, magnolia, flor de azar del naranjo, flor de loto y vetiver. Bueno, quiero decirles que esta fragancia no es del tipo clásico. Esta fragancia es más juvenil, la siento más chispeante, como para todos los días. La verdad es que a mí me gustó mucho. La primera vez que yo la probé les comentaba que fue en un almacén de prestigio y me gustó. No me llamaba mucho la atención probarla, simplemente por ver la botella, que no es muy llamativa. Y el líquido pues nos hace pensar que a lo mejor pudiera ser muy cargada, como algunas otras de la casa Chanel. Pero esta la verdad es que no. En su salida van a sentir las notas cítricas, se siente más que nada la bergamota. Ya cuando empieza a cambiar, a secar un poco, sí se sienten un poco las flores. Es, ya saben, esa combinación perfecta que hace Chanel de flores, que es una delicia, que yo creo que es lo que le da a los perfumes la elegancia que tiene, la manera en que están combinadas las flores, la rosa, la peonía, flor de azar del naranjo. Juntas con el durazno, olviden, se hacen una fragancia más afrutada que floral, pero con el toque sí floral. Es bastante cargada al durazno, mandarina y vainilla. Prácticamente es una fragancia avainillada con olor a durazno. Para mí a eso huele, una fragancia avainillada con olor a durazno. Quiero decirles que esta fragancia tiene una buena proyección como las primeras dos horas. Sí la puedes alcanzar a sentir que la traes puesta. Ya después de esas dos horas empieza a bajar la intensidad. Es un poco débil, no quiere decir que es completamente débil o que se esfume, pero se siente más a flor de piel. Y creo que es una fragancia excelente para usarla para todos los días. Dependiendo de, ahora sí que cada quien como lo puedan sentir, les recomiendo la prueben en piel. Pues yo la probé la primera vez en papel secante y como les digo me gustó bastante, pero como les recomiendo siempre checarla primero en piel antes de comprar. Y la verdad es que sí es una muy buena fragancia, pero no tiene eso que tienen algunas otras Chanel que son mucho más fuertes, que proyectan bastante, que tiene una estela espectacular. No, la estela la siento un poquito más débil. Creo que su nombre le queda perfecto. Y considero que es una fragancia, como les digo, para todos los días. No es del tipo clásico, la siento bastante juvenil. Y para haber sido lanzada en 1999, considero que es una fragancia vanguardista que queda bien desde jovencitas a lo mejor de unos 20 años en adelante. Y pues a mí la verdad me gusta mucho. La considero como para ocasiones, como les digo, de trabajo, a lo mejor escuela. Sí tiene el sello Chanel, sí se nota que es una fragancia sofisticada que tiene bastante presencia también, pero es más como para todos los días. No tan cítrica como los Chans y a lo mejor como Coco Mademoiselle, a pesar de que tiene estas notas en su salida. Únicamente son un toquecito, no es completamente cítrica. Es más cargada, como les digo, al durazno. Y de duración, pues sí me dura todo el día, pero como les digo, ya después de las dos horas va bajando la intensidad y se siente más a flor de piel. Y sí, no deja de ser una fragancia dulce. Sí, como les digo, obviamente se siente que es un Chanel. Pues esta es mi opinión sobre la fragancia. Es como yo la puedo percibir, como queda en mi piel. Acuérdense que cada piel es diferente, pero básicamente pues más o menos para que conozcan qué tipo de fragancia es, para qué ocasiones puedan usarla. Para algunas personas pudiera ser un poco cargante y a lo mejor únicamente la usarían tarde, noche. Pero pues yo sí la tolero bien de día, sin abusar, poniéndome poquita, aunque sea cualquier temporada. Pues la verdad sí me gusta. Esta es mi opinión, es una excelente fragancia, muy bonita. Y pues déjenme en comentarios quién la tiene, cómo les queda, para qué ocasiones la usan. Pero pues yo la verdad sí se las recomiendo. Una fragancia un poco más discreta, ya después de dos horas, más a flor de piel. Pero es excelente. Gracias por estar conmigo en otro video más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!